¡Actívate! Te voy a decir una vez, te lo voy a decir ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¡Casos de familia! ¡Unas nueve minutos de la tarde! Pasen adelante, buen provecho Espero que estén saliendo del colegio, de la universidad Con miras a ese almuerzo que te vas a comer en tan solo minutos Pero que elegante con miras Ah, tú sabes que a mí se me salen unas... No, muy elegantes Pero tú sabes que desde chiquita yo tengo unas palabras Que yo no entiendo cómo están en mi cabeza Natalia Moretti y Oscar Martínez Desde ahora y hasta las tres de la tarde Los vamos a acompañar en esto que se llama Dale la vuelta por la mega Utilizando todas nuestras palabras Todas las que podamos Todo nuestro bagaje cultural Todo nuestro léxico Todo el léxico que hemos aprendido desde primaria Todo nuestro acervo del idioma castellano Exactamente Es importante que... Yo... No sé Es importante que lean ¿Sabes qué estaba pensando? Que es importante leer Que lean Es importante leer Yo sé que cuando te mandan Como tal A veces a leer como tal per se En el colegio Te da medio fastidio Pero lee Vas a tener un poco más de información Vale Sí O hay que dar argumentos reales O toma omega 3 Vas a poder hablar mejor con tus suegros Oye, sí, es verdad Si tienes lectura Si has leído Yo sí no sé por qué Siempre fui como una niña vieja Yo creo que era porque veía Full Que sí, National Geographic Ah, ok Ah, no Viste Es que es un bagaje cultural amplio Amplio, ok Yo veía desde la novela De la una Las siete Perdón De la una Las dos Las ocho y las nueve No me las perdía Pero entonces en el in between Lo que veía era que sí National Geographic Discovery Kids Que también era como Ok Yo siempre fui niña No me dejé vulgar Porque mi carácter es muy fuerte Y si se metían conmigo Yo pegaba un poco más fuerte Ah, pero te pregunto en ese punto Siempre fui como que la niña Que hablaba como la comequita Ok Se me podían meter conmigo fácilmente ¿Tú tomas tiempo para aprender cosas nuevas? Sí, claro Ok ¿Tú eres honesta con tus necesidades? ¿Por qué tú me estás haciendo estas preguntas tan introspectivas? Responde No, porque en este momento quisiera ir al baño Pero no puedo Ok Entonces me estoy siendo honesta ¿Tú tienes una comunidad? Claro Ok Eh Bueno, creo, ¿no? ¿Tú priorizas tu salud física? Sí Ok Sí, señor Tú Tú haces cosas Excepto que se me meta una torta por el medio Pero tú haces cosas que disfrutas Sí, claro Y hablas con tu doctor de las medicinas que tomas No Ok Y me automedico muchas veces ¿Y tú planeas tu futuro? No tanto si supieras O sea, sí Entonces estás envejeciendo medio bien ¿Por qué? Porque me salió un artículo en el Huffington Post Ok Que dice Siete señales que estás envejeciendo bien O sea, no tomo De acuerdo a los geriatras No, no estoy diciendo que me automedico Esto está muy mal de mi parte Y mientras tú contabas esto Me salió el artículo y dije Vamos a preguntarle a Natalia Ay, esto está muy buena pregunta A ver si ella está envejeciendo bien Pero de repente, conchale No, no le digo No sé Sí, pero me preocupa que Estoy tomando omega 3, pues Y magnesio Pero no porque el médico me lo dijo Sino porque lo dice la internet Ok Entonces dijo Tú si quieres envejecer bien Al parecer tienes que tomar Selenio, magnesio Omega 3 Espirulina Hay que preguntarle a los doctores Ok Porque yo ahorita tomo Lo que me decimos Pero me preocupa Que esta gente que te pregunta Si estás envejeciendo bien No te diga ahorra O sea, ¿dónde está la parte de ahorrar? ¿Dónde está la parte de qué? Puede ser en planear el futuro Y aprende de finanzas En planear el futuro Sí, claro Estás pensando en el futuro, claro Claro Es que en teoría, mira Deberías planear Los 20 años Antes de que necesites ayuda Es decir Yo los estoy planificando No te creas Yo los estoy planificando A mí eso me preocupa Es como un cálculo Sí, me preocupa full O sea, que tú digas Yo voy a necesitar ayuda A los 80 Supuestamente si de ahorita De hoy en adelante Ahorras Ajá De 10 a 20 dólares diarios En 20 años Pues está tranquilo Claro, claro Natalia Pero ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? De que yo no me compro un café No, no De que tú vas a ahorrar Vamos a poner Vamos a poner Yo puedo ahorrar 5 Uno puede ahorrar O sea, ponte que tú te fajas Y uno puede ahorrar 10 dólares al día Tú ahorras 10 dólares al día Ya le vale Lo voy a hacer Pero ¿Cuál es la probabilidad? Que a fin de mes No me lo gastes No, que el carro te bote el aceite Y tú dices No me lo gastes en un radiador Y tú dices Chico, vale Pero mi vejez No puede ser El croche Entonces El croche del carro Te afecta tu vejez Sí El carro El carro afecta bastante Mi Mi estabilidad Porque yo estoy pensando Que le tuve que completar El filtro de aceite En esto ya le tuve que completar El aceite al carro Y yo digo que ya esto Me está quitando plata De mi vejez Y de mi viaje Y de mi viaje Mira, pero o sea Uno tiene una cosa Una necesidad Tú sabes que nosotros acá Nos estamos riendo Pero me parece Es demasiado importante Y que hay muy poca información Alrededor Porque uno piensa Que eso no va a pasar Que uno no va para viejo Ayer vi Un también Y que Me salió Una Una publicación Toda alarmante Y que Si no puedes hacer esto Que ya lo voy a mostrar Para la gente de YouTube Si no puedes hacer esto Con tu cuerpo Quiere decir Que tienes una probabilidad De muerte Aproximadamente Dentro de 6 años Y yo ¿Y cuál es esto? Ok Procedo A la información visual Yo voy a describir Lo que está pasando Natalia Moretti Se levanta de la cabina Procede a subir las manos Sobre sus hombros Y sentarse Y cambiar el cruce de pies Y volverse a parar Con los brazos arriba Es muy gimnástico Ok Claro Pero también quizás No es que te vas a morir En 6 años Pero a lo mejor Es que tienes una barriguita Con los brazos arriba Natalia procede A cruzar las piernas Entonces baja Los glúteos Se sienta Con las manos al frente Y se vuelve a levantar Sin tocar el piso Sin tocar el piso Con las manos Hazlo tú pues Muy Nadia Comaneci Muy Simone Biles De su parte Mucha destreza corporal Voy a ponerlo Voy a ver si yo no me voy a morir Obviamente eso era mentira Pero esa persona Que publicó eso Yo quiero ver si no me voy a morir Me obligó a dejar mi teléfono A un lado Procede a narrar A poner mis glúteos En el piso Para saber si me voy a morir O no Ok Para verte Oscar procede A subir los brazos Cruzar las piernas Oscar es muy alto Y toca el techo Tienes que irte para abajo Al piso Ok De indio Volviendo a subir Sin ayuda de brazos A ver Pero yo te voy a decir una cosa Yo hace seis meses No lo podía hacer Entonces O sea Estamos hablando que hoy Yo lo puedo hacer Pero hace seis meses Yo no podía Dios mío Ya me dio mucha risa Y me cansé Me cansé Me cansé Yo hace seis meses No podía Entonces Pero bueno Esta gente Yo digo Lo que es una publicación De Instagram Vale Porque tú aseguraste Tú te dijiste a ti misma Que si tú no lo Y será que si tú no lo lograbas Ibas a pensar que te ibas a morir Y te morías Pues obviamente Me da un ataque de ansiedad Por eso ves Por eso uno no puede creer Todo lo que ve en redes sociales No gracias Pero esa gente me obligó A pararme A practicar esto Y en el piso Donde yo estaba Ajá A hacer esta situación Te lo juro De cruzar las piernas Me tiré para el piso O sea que si tú hubieses estado En un laboratorio médico Sacándote la sangre Tú ahí mismo Lo iba a hacer Claro Claro Y ahí además No solamente es que lo hice Sino que se lo pasé a un gentío Ok Le dije a mi cuñada Mira lo que están diciendo Claro Tú empezaste Lo pasaste Grupo de la familia Necesito que todo el mundo Me mande un video de esto Que lo puede hacer Para asegurarme Que nadie vaya a morir Demasiado Pero por qué Porque hay cosas de la internet ¿Por qué pasa? No porque somos No podemos creer En todo lo que vemos Nosotros hoy arrancando Este programa Recuerden que hoy hay Jornada de Champions Mañana Yo entendí Jornada de vacunación Seguramente también Pero mañana Mañana La escucharán a través de la mega En este momento La Real Sociedad Le gana 2-0 al Salzburgo En su regreso A la UEFA Champions League Todo lo que dijo Oscar Hoy a las 3 y media A las 3 juega el Madrid ¿A las 3? A las 3 Madrid-Nápoli Que tremendo juego Hasta bueno Así que vamos a escuchar La cosa de música Lo que viene es Blind Side De James Arthur Arranca Dale la vuelta por la mega Donde sea